Que tengan todos un bonito día, un bonito despertar, un día lleno de bendiciones, un día lleno siempre de buenas noticias, porque si tenemos a Jesús en nuestro corazón, nuestra vida será siempre buena noticia y siempre tendremos esa positividad en nuestra vida, esa manera de mirar la vida lleno de esperanza. Cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, pues seremos mensajeros, portavoces de malas noticias, no tendremos esa esperanza en nuestra vida pensando que mañana será mejor. Por eso la palabra de Dios nos ayudará a fortalecer en nuestro corazón esa fuerza de Jesús para comenzar así, de esa manera, ustedes y yo ser esa buena noticia y tener siempre esa esperanza de un día, cada día, un día mejor, porque cuando tenemos a Jesús, tenga la seguridad que cada día será mejor para nuestra vida. Lectura del libro del profeta Jeremías. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hay gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sion? Porque nos ha herido tan gravemente que ya no tenemos remedio. Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y la culpa de nuestros padres. Hemos pecado contra Ti por ser Tú quien eres. No nos rechaces. No deshorres el trono de Tu gloria. Acuérdate, Señor, de Tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso, en Ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que Tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro, por el honor de Tu nombre. Sálvanos y perdona nuestros pecados. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta Ti los gemidos del cautivo. Que Tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo Tuyo, y oveja de Tu rebaño, te daremos gracias siempre. De generación en generación te alabaremos. Socorrenos, Señor, y te alabaremos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud, se fue a su casa. Entonces se le acercaron su discípulo y le dijeron, Explícanos la parábola de la cesánea sembrada en el campo. Jesús le contestó, El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo y la cosecha es el fin del mundo. Y los cegadores son los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todo lo malvado y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor había enseñado a la multitud y había enseñado en parábolas. Y una parábola, los apóstoles, pues, no la entendieron y le pidieron a Jesús que le explicara la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Y Jesús le explicó lo que significaba esa parábola. Nos dice el Señor, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús es el que siembra la buena semilla, es el que siembra la palabra en nuestros corazones. Jesús es que siembra todo lo bueno en nuestra alma, es el sembrador de la buena semilla. El campo es el mundo, en el mundo donde cae la semilla, donde la palabra de Dios se encarga de que todos los pueblos, todos los rincones del mundo, pues, esa palabra de Dios caiga como lluvia para mojar los corazones de todos los habitantes. Y luego nos dice el Señor, esta buena semilla es los ciudadanos del reino. Los ciudadanos del reino son todos aquellos que se deja regar por esa buena palabra, por la palabra de Jesús, por esa buena semilla, y comienzan a ser esos buenos ciudadanos del reino. La cizaña, ¿quiénes son? Son los partidarios del maligno, son los que no escuchan la palabra del Señor, son los que se alejan de Dios, son los que se apartan del bien, son los enemigos. Y nos dice Jesús, ¿y quiénes son los que siembra? La cizaña, el diablo. El diablo es el encargado de sembrar la cizaña en el corazón de aquellas personas que se apartan de Dios, que comienzan a ser los partidarios del maligno. Y el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, es decir, el tiempo de la cosecha tendrá un tiempo para cada uno, cada uno vamos a tener un tiempo, uno lo tendrá más largo, otro más corto, como Dios lo haya querido para cada uno de nosotros. Ese es el tiempo de la cosecha. y sigue en la parábola, como para recoger, cuando llega el momento de recoger, se recoge la cizaña, esa cizaña se quema en el fuego y cuando se recoge el buen trigo, pues ese buen trigo se va a almacenar en el cielo, y le dice el sembrador de que todavía no arranquen ni la cizaña ni tampoco el buen trigo, déjalo crecer, esperemos que venga el momento, cuando venga el momento, pues será cortado, como le dije, será cortada la cizaña, será quemada en el fuego y el buen trigo será almacenado y así de esa manera, pues no arranque lo bueno con lo malo, en otras palabras, el Señor nos da tiempo a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos un tiempo que el Señor nos da, ese tiempo que el Señor nos da, el Señor es paciente con nosotros, nos sabe esperar porque Él quiere que todos nos salvemos, Él quiere que la cizaña se vuelva buen trigo, el Señor quiere que los malos se vuelvan buenos y también espera que lo bueno se vuelva santo, y por eso tenemos un tiempo que el Señor nos da, y como le dije, en ese tiempo el Señor es paciente, nos sabe esperar, nos ha dejado todas las herramientas necesarias para que ustedes y yo en ese tiempo sepamos dar buen fruto, pero en nosotros está qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida, en nosotros está qué es lo que queremos, queremos ser esos ciudadanos del reino, esos ciudadanos del reino que en esta vida sabe escuchar la palabra de Dios, que en esta vida sabe amar a Dios, que en esta vida sabe hacer el bien, que en esta vida sabe vivir como hijo de Dios, somos nosotros los ciudadanos del reino, o somos nosotros partidarios del maligno, del enemigo, somos aquellos que no sabemos amar a Dios, somos aquellos que no escuchamos la palabra de Dios, somos aquellos que no sabemos amar al prójimo, somos aquellos que nos llenamos de nuestra propia envidia, de nuestra propia ira, de nuestro propio rencor, solamente pensamos en el yo, nos olvidamos del hermano, y comenzamos a ser egoísta y menteroso como el maligno, esos son los ciudadanos del maligno, o somos los ciudadanos del reino, los ciudadanos del cielo, y el Señor utiliza, para terminar el Evangelio, utiliza esta palabra, el que tenga oídos, que oiga, como diciendo, yo he hablado, yo he hablado, ahora nos queda a nosotros elegir, ¿qué vamos a elegir? el Señor habló, nos mostró el camino, nos ha mostrado, las consecuencias, que vamos a tener en cada decisión, las consecuencias, de ser ciudadano del reino, es felicidad, las consecuencias es alegría, por lo tanto, esas consecuencias, nos llevará a nosotros, a ser felices eternos, eternamente, en esta vida, vamos a encontrar una felicidad, entre comillas, pero en la otra, vamos a tener la felicidad plena, ser ciudadano del maligno, es vivir en esta vida, un mundo lleno de mentiras, un mundo lleno de rencor, y luego en la otra vida, pues ser arrojado al fuego, en ese lugar, donde Jesús no dice, ni donde el gusano muere, ni el fuego se apaga, y todo es, un rechinar de dientes, el que tenga oído, que oiga, ¿qué quiero yo para mi vida? ¿cuál es mi decisión? el Señor nos mostró el camino, y nos mostró el camino, de tal manera, de que no estemos engañados, para nada, sino que tengamos las cosas, bien claras, porque Él nos habló, bien claro, y por eso, esas palabras de Jesús, el que tenga oído, que oiga, pues hermanos, ¿cuál será nuestra decisión? Estamos escuchando, Dios quiera que ustedes y yo, sepamos ser, siempre, esos ciudadanos del reino, esos hombres y mujeres, que pasemos por el mundo, haciendo el bien, siempre con un corazón lleno de Dios, con un corazón, disponible, para hacer el bien, vamos a colocar, en mano de María, y le vamos a pedir, a nuestra madre, a la Virgen María, que nos ayude a ser, siempre, esos buenos ciudadanos del reino, esos buenos, conciudadanos del cielo, en esta vida, mientras vivamos, y que ustedes y yo, sepamos, ser, esos hijos de Dios, que tenemos, tengamos siempre, esos buenos oídos, para oír, la palabra de Dios, y no solamente, para oír la palabra de Dios, sino para poner en práctica, la palabra que Dios nos enseña, oración a la Virgen María, oh Virgen María, madre de Jesús, y madre mía, como en Cana, te has cuenta, cada día, lo que yo necesito, ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu hijo amado, ayúdeme a corregir mis defectos, que me alejan de Jesús, y fomentar mis virtudes, que me acercan a él, sea siempre mi madre protectora, a lo largo de toda mi vida, amén, será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Cristo Santo, amén, que Dios lo bendiga a todos. Evangelio de hoy, con el Padre, Iván Jaimes.